Una noche de esas, por duras y frías, ella se marchó y triste su mirada, triste su sonrisa y su corazón Una noche de esas, por duras y frías, y su decisión Yo no comprendía, por qué se marchaba, de mi corazón Yo al pensar que volvería, era el consuelo de mi vida Para calmar, es mi dolor Yo al pensar que volvería, era el consuelo de mi vida Para calmar, tanta tristeza, en mi dolor, en mi dolor Estoy aquí, con mi familia, en mi hogar y con mis cosas Tratando de disimular, que solo pienso Cada momento en ti, estoy aquí Y te lo juro, que no paro de pensarte Cierro los ojos, imaginando abrazarte Sabes que siempre es lo mismo, tú por mí Estoy aquí, tratando de entender por qué se crua el destino Quiso traerte, cantarte a mi camino Por amor, dejamos de sufrir así Y a ver cómo dicen ustedes Yo tengo mi mujer, tú tienes un marido Sé que esto está mal, no lo puedo evitar Si te quiero mi amor, como a nadie querido Tú también es tu hogar, yo también tengo el mío Pero mi corazón, tiene un solo destino Y aunque sea un pecado, no me importa el castigo Porque eres el cielo Este amor, tuyo y mío ¡Suscríbete!